Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Cine Conexión. Aquí estamos un servidor, Lando Reyes, mi compañera Estefania Costa, quienes estamos sumamente complacidos de llegar a todas sus casas y presentarle lo mejor del séptimo arte. Vamos a ver muchas informaciones muy interesantes, información del séptimo arte. Tenemos un especial de Adam Sandler y ¿qué más, Estefania? Bueno, yo creo que sé que a mí me agarraron ahí bailando porque a mí me encanta esta canción de Rihanna a petición. Claro, claro, sí. Hay que complacerla. Bueno, tenemos muchos estrenos, déjame decirte que la cartelera está totalmente repleta, así que de inmediato vamos a dar este inicio con los estrenos. Y el primer estreno de la semana es Grown Ups 2, protagonizada por Adam Sandler, Chris Rock, Kevin James, David Spade, Sam Mahayek, Taylor Lautner y Shaquille O'Neal, en donde vemos que Lenny se ha trasladado con su familia a la pequeña ciudad donde tanto él como sus amigos se criaron. En esta ocasión, los adultos serán quienes reciban toda una lección de sus propios hijos. Disfruten de este vistazo de Grown Ups 2. Grown Ups 2. No te pones a la escuela en el mañana. No te pones que no puedes hacer eso en L.A. Gracias Dios, no hay gente de eso en la lección de locos. ¿Cómo se han convertido en el copo con todo eso? Lo que hiciste en el campo? Hábanse en el aire. Y besos de que te olvides que no te preocupes. ¡Sé, hola! ¡Sé, hola! No, 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 no. Hey, esto es Tapa Eta Sigma de property. ¡Hoo! ¡Easy there, Abercrombie! ¡Hey, hey, hey! ¡Wa, wa, wa! ¡Wa! Hey, fellas, that was a good handshake, pero nos tengo un buen sentido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Protagonizado y dirigido por James Wong, esta película está basada en la historia real de la familia Perron Y sus encuentros sobrenaturales en su casa de Rhode Island, E.D. y Lauren Warren Investigadores de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales Son llamados por una familia terrorizada por una presencia oscura en una granja aislada Obligados a enfrentarse a una poderosa entidad demoníaca Los Warren se encontraron atrapados en el caso más terrorífico de sus vidas ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 We all have secrets I have something to discuss with you and I'm a bit scared If you pursue this road, you will eventually come to moral decisions I would take you completely By surprise What do you think I should do a responsabilize? Not a consoler Switch off the engine They're not cops It's gonna be alright Are you superstitious? How pretty is he Let's say pretty bad Y luego multiplicar por 10. ¿Has sido mal? Y continuamos para los amantes de las películas de vampiros con Academia de Vampiros, una película de fantasía de vampiros de Rose Hathaway. Es una vampiro, es decir, mitad humana y mitad vampiro que está entrenándose para convertirse en una guardiana en la Academia de San Vladimir junto con otros de su condición. Vamos a ver. La sangre es familia. La sangre es dolor. Y la sangre es muerte. Y ahora tenemos este nuevo vistazo de la película ACOD. Protagonizada por Adam Scott, Richard Jenkins, Catherine O'Hara, Amy Poehler, Jessica Alba y Jane Lynch. Es un drama que se adentra al mundo de los hijos de padres divorciados. Vamos a ver este primer vistazo de ACOD. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!